¡Suscríbete al canal! La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Antes que nada, gracias por la confianza para esta conversación, diputado. Lo aprecio mucho. Mucho gusto, un honor estar en este espacio compartiendo con ustedes, Ricardo, una persona no tan solo respetada, conocida, sino con una gran trayectoria. Es un placer estar juntos en esta entrevista. Diputado, ¿cuáles son las razones o la razón fundamental por la que Morena está apoyando esta iniciativa con carácter de preferente que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica? ¿Se trata de desaparecer todo rastro de la reforma energética promovida y promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y avalada en el Congreso en el 2013? No, no, de ninguna manera. Lo que buscamos con esta iniciativa, entendemos que ese es el propósito, es que podamos lograr algo que en la nueva política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de la administración pública federal, es poder garantizar la seguridad energética. ¿Qué significa seguridad energética? Que todos los mexicanos podamos acceder, en este caso, a energía eléctrica en todo momento, sin ninguna interrupción. Y para esa seguridad necesitamos fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Pero también el otro propósito es que lo podamos lograr con un sistema tarifario que mantenga cuando menos en los primeros dos o tres años que sigan a la aprobación de esta iniciativa sin aumentar más allá del deslizamiento que tenga la inflación cada año. Es decir, que no tengamos aumentos de tarifas como se vivieron en el pasado reciente. El presidente en su administración ha logrado una serie de esfuerzos conjuntos que en 2019 y 2020 no aumentaran las tarifas más allá del índice inflacionario. Eso es básicamente lo que se busca. Quiero dejar muy claro que no se trata de obstaculizar la energía solar, la energía eólica, es decir, las energías limpias y renovables. De lo que se trata aquí es que se va a cambiar, se va a modificar el orden de despacho para efectos de generar un piso parejo para todos los generadores privados y la Comisión Federal de Electricidad, pero también para poder terminar con algunos subsidios que para la mayoría de los mexicanos eran subsidios ocultos. ¿Por qué? Porque la energía eólica y solar es intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay momentos a lo largo del día que no generan. Sin embargo, el consumo de la energía en el país es permanente las 24 horas del día. Y los momentos en que ellos dejan de generar energía, tiene que haber una planta de respaldo que permita que siempre haya la continuidad. Esa planta de respaldo está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, genera costos y esa nadie se la paga. Es decir, no se la paga el generador privado. Entonces, por lo mismo, pues se está subsidiando esa energía que generan ellos, pero se la están subsidiando a ellos, no al consumidor. Y de lo que estamos buscando es que no se lo estemos reflejando como gasto final al consumidor. Pero niegan ustedes entonces que se trate de reforzar artificialmente a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de empresas privadas que tienen su ruta trazada hacia las energías limpias. Y que incluso esto pueda provocar, esa nueva ley, pueda provocar conflictos internacionales, fundamentalmente con Estados Unidos, en el marco del TEMEC, que protege el desarrollo de energías limpias. Quiero dejar muy claro que todos los proyectos que están en marcha de generación de energía bajo ya el amparo de la reforma energética, esos están garantizados que van a continuar, que van a operar y que van a tener el derecho de subir a la red de energía eléctrica. Eso no está en cuestión en esta reforma. Lo que sí es un hecho es que quienes están amparados por legislaciones previas a la reforma, con lo que se va a modificar aquí, tendrán que buscar, por un lado, revisar que efectivamente los, digamos, contratos de autogeneración sean verdaderamente autogeneración y no sean operaciones simuladas. Esto que quiere decir que se sabe, hay pruebas de eso, que muchas plantas generadoras de energía amparadas bajo ese formato de autorregulación, simulaban contratos de sociedad cuando en realidad lo que están haciendo es venderles la energía a personas que se prestaban a simular que eran socios de esa empresa con tal de recibir energía a bajo costo. Estos serán revisados y demuestran que es verdaderamente autogeneración, no hay ningún problema, pero si hay un fraude por medio, eso ya no lo podrán hacer. Y por otro lado, los proyectos futuros ahí tendrán que ajustarse a la planeación energética. Esto que quiere decir que si el crecimiento de demanda de energía es, por ejemplo, en la península de Yucatán, pues los proyectos nuevos tendrán que ser en esa zona, no en la parte que tú quieras porque te conviene, porque la tierra es más barata o porque la radiación es mayor, no se requiere allá. Pongo un ejemplo, si tú requieres la energía en Yucatán, pero la vas a generar en Chihuahua, el trasladarla hasta allá tiene un costo muy grande y la red de transmisión, la opera, la financia, le da mantenimiento y todo, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces tú no tienes ese gasto como generador privado. Pero además de esa energía que subes a la red para cuando llega a tan larga distancia, hubo una pérdida en términos coloquiales de energía, que esa pues no la paga el consumidor y por lo mismo a este generador privado hay que pagarle lo que subió. Entonces quien termina perdiendo es la Comisión Federal de Electricidad, le hace el consumidor final porque impacta en el costo de las tarifas eléctricas. Diputado, ¿qué respuesta darías a quienes han señalado en este debate que ya se ha generado muy intenso que esta reforma viola el marco constitucional de la ley de la industria eléctrica al limitar la libre empresa y la libertad de mercado también en este sector? Primero, todavía no se ha aprobado, vamos a tener parlamento abierto, aprovecho a dar la primicia, será este jueves y viernes 11 y 12 de febrero, vamos a compartir ahí la convocatoria de manera pública a través de las redes de la Cámara de Diputados, podrá participar cualquier ciudadano que quiera externar su opinión. Oiga, oye diputado, pero de verdad están dispuestos no solamente a oír, sino a escuchar y debatir y darle espacio a voces que con buena fe, con buena fe, no politiquerías como diría nuestro clásico, pero con buena fe están dispuestas a aportar en esta discusión, en este debate. Por supuesto, no tan solo como grupo parlamentario, sino en mi caso como presidente de la Comisión de Energía, yo tengo esa disposición y es lo que hemos platicado al seno de la Junta Directiva de la Comisión. Le comparto, Ricardo, que ya sostuvimos la reunión de la Junta Directiva para aprobar precisamente ya los lineamientos para el desarrollo del parlamento abierto, donde garantizaremos no tan solo que sean escuchados, sino también oídos, como señalaba usted, y tendrán la oportunidad de expresarse todas las voces y serán escuchadas con mucho respeto por parte de nosotros. Esperemos que el resultado final sea muy productivo y constructivo. Y lo que sí les quiero decir es que independientemente del resultado final, del dictamen que se elabore y finalmente la votación en el Pleno, en este país afortunadamente está garantizado el Estado de Derecho y si hay quien considera que puede haber un acto de inconstitucionalidad, pues podrá recurrir ante la Corte y la Corte, que es un poder autónomo y muy profesional, pues va a resolver y no pasará absolutamente nada más allá de esa situación, que no nos debe de espantar porque eso es lo que sucede en el marco de un país democrático con instituciones como México. Finalmente, diputado, a reserva de lo que quieras puntualizar y agregar, ¿por qué en esta situación de pandemia o de triple pandemia, la sanitaria, la económica, la social, cuando tenemos esta situación inédita en el país, y una situación sin alarmismos, pero sí de emergencia, ¿por qué en estos momentos impulsar una ley de esta naturaleza? ¿Qué tan urgente es? Precisamente lo acaba de comentar usted, esta pandemia ha generado una serie de medidas que han provocado que el consumo de energía disminuya. Usted dirá, oiga, pero es que si estamos confinados en las casas aumenta, sí, pero en la parte de la industria, que es la que más consume, ahí disminuyó la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que al disminuir la demanda de energía, lo que estamos subiendo a la red de energía eléctrica, si lo mantenemos a como estaba antes, pues va a generar un colapso, porque tanto exceso de energía como falta de energía genera problemas en la red de energía eléctrica, por lo tanto en el sistema eléctrico nacional, y por lo mismo tiene que entrarse a abordar el tema con mucha responsabilidad, mucha seriedad, y sobre todo pensando en el usuario mexicano, que es hacia quien nos debemos todos nosotros. Algo más que quiera puntualizar, diputado, obviamente con absoluta libertad, para quienes nos estén viendo y escuchando, y se pregunten de qué manera esta iniciativa de reforma a la generación de energía eléctrica nos va a afectar en un sentido o en otro, en el mediano y largo plazo. Algo más que quiera puntualizar. Decirles a quienes nos escuchan, a nuestros ciudadanos, que en el seno de la Comisión de Energía trabajamos con mucha responsabilidad, pero sobre todo teniendo en mente el beneficio de los mexicanos. Que el resultado final de este trabajo tengan la seguridad que buscará tener esa finalidad y que esperemos que ya una vez que se instrumente en caso de ser aprobada esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que podamos percibir esos beneficios. Yo confío en que así sea y el colectivo de diputados que estamos aquí en la Comisión, todos coincidimos en esa idea. Hay quienes tienen opiniones distintas, pero siempre en el marco del respeto las discutimos pensando en el beneficio final de todos los mexicanos. Diputado Manuel Rodríguez González de Morena, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, gracias de nuevo por esta conversación. Este espacio se queda abierto para continuar con este debate y para lo que venga en el futuro inmediato. Pues Ricardo, si usted me lo permite, con mucho gusto comparto información conforme vaya avanzando los trabajos del Parlamento abierto y por supuesto de lo que hagamos en el seno de la Comisión de Energía previo a llevarlo al Pleno. me dará mucho gusto compartirlo con usted y con su auditorio. Gracias de nuevo diputado, gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces. Hasta siempre.